Yo perdono, porque amo a mi patria, mis enemigos no me vencerán. Yo perdono, porque es de valientes dar siempre la cara ante la maldad. Vamos a hacerlo, panita. Vamos a ver. Yo perdono, porque amo a mi patria, mis enemigos no me vencerán. Yo perdono, porque es de valientes dar siempre la cara ante la maldad. Oye, eso. Ahí va. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a escucharlo. Ahí está. Vamos grabando. Vamos con todo, pana. Vamos grabando ahí, pana. Grabando, pana. ¿Oí? Claro. ¿Qué onda? Vamos, barriga, barriga adentro, pana. El corazón contento. Para. El six-pack. No tengo escondido aquí, pana. Para. Dígale a la gente de YouTube y a la gente que lo conocen, usted. Gente de YouTube. Claro. Ok, amigos de YouTube. Aquí estoy con el panita. Snow Black, ¿verdad? Claro. Ahí está. Pana. Iniciando una nueva era, pana. ¿Usted qué me dice? Iniciando una nueva era aquí. Claro, no. Grabando coro, grabando cosas. Cosas bonitas. Tratando de traer algo bueno para el público. ¿Y qué estamos grabando hoy, panita? Yo perdón. ¿Y entonces, pana? Tremenda canción. Tremenda canción. Va a ser un hit. Oh, pero claro. Sí, apóyenos aquí en YouTube, por favor. Queremos unos mil likes. No. En Facebook. No, pero mil es muy poco. Bueno, pues queremos un millón. Queremos un millón. Queremos un millón. El millón. Pana, ¿de dónde es que usted es? ¿Ah? ¿De dónde usted? Dígale. Que yo soy de El Salvador, pero hablo con usted, pana. Que se me pegan los dominicanos. La gente de El Salvador, atención, la gente de El Salvador con ese señor. Hay que darle su apoyo, que el hombre está en eso. El hombre. Estamos en lo que estamos. El hombre está bien. El hombre está bien. Vamos a escuchar esto que estamos haciendo aquí. Vamos a ver cómo es para nosotros. Mis adversarios pueden contarme conmigo. Yo perdono. Yo perdono. Porque amo a mi patria. Porque amo a mi patria. Mis enemigos. Mis enemigos. No me vencerán. No me vencerán. Yo perdono. Yo perdono. Porque este valiente. Porque este valiente. Está siempre la cara. Está siempre la cara. Ante la maldad. Ante la maldad. Mi gente, es un preview que le estamos dando a ustedes. Exacto. Esto es una primicia. Ustedes se están dando cuenta que estamos. Una primicia y con el corazón abierto. Y estamos haciendo esa colaboración. El Panita y yo. Y esto es algo mundial. Esto es algo internacional. Que estamos haciendo para ustedes. Así que apóyenos. Que nosotros le vamos a traer muchas cosas buenas. Así como apoyan a su patria. Claro. Y la aman. Y la extrañan. Claro. Vamos a ver esto, pana. Yo perdono. Yo perdono. Porque amo a mi patria. Mis enemigos. No me vencerán. No me vencerán. Yo perdono. Yo perdono. Porque este valiente. Está siempre la cara. Está siempre la cara. Ante la maldad. Ante la maldad. Vamos a ir a entender esto, man. Para que ya me tengo que ir. Yo amo a mi pueblo. A mi país.